Bueno, bienvenido Universo Maníacos Hoy lo que vamos a hacer es El otro día un usuario nos preguntaba Cuán precisos son los pulsómetros ópticos A todos les digo siempre Que si las grandes marcas Tanto Polar, Garmin, Sulto Y muchas marcas líderes Más en todo el mundo Optan por sensores ópticos Es porque realmente ya No es como en un comienzo Que por ahí eran O sea, daban resultados Muy disparejos Pero bueno, hoy vamos a hacer una prueba En este vamos a correr 10 kilómetros Y yo después les voy a mostrar O sea, vamos a apurar más Porque ya son cerca de las 6 de la tarde Así les muestro un poquito también con la GoPro De este lado tenemos puesto Un Polar Lo hicimos siempre con el mismo modelo Para que la prueba sea puntual Ahí tenemos Un Polar tomando desde la muñeca Y el otro tomando Con una banda pareada Directamente ¿Sí? Entonces vamos a correr 10 kilómetros Y después les cuento ¿Sí? Vamos a ver Qué resultados dan Uno y el otro Vamos a ver Después les cuento A ver qué Qué filmamos con la GoPro Con los dos relojes En distintos momentos del entrenamiento Y yo Vamos a hacer 10 kilómetros Tranquilo Una frecuencia baja Comparando uno y el otro ¿Sí? A todos los que son nuevos en el canal Les vamos a pedir que se suscriban Acá donde dice suscribirse Y que activen la campanita Para ver todos los videos ¿Sí? Cada 10.000 suscriptores Vamos a sortear premios Ya estamos cerca de 2.000 Casi 2.400 Suscriptores Así que primero que nada Les quiero agradecer Y si les gustan Todas las comparativas Y todo lo que venimos haciendo Que le den like al video Y que lo compartan con sus amigos ¿Sí? Que tengan un muy lindo Fin de semana largo Y los esperamos ¿Sí? Gracias Bueno ahí vamos a comenzar la prueba ¿Sí? Que les comenté el día de hoy Tenemos por un lado Este Polar Que tiene pareado por Bluetooth La banda ¿Sí? Está tomando ahí 58 pulsaciones Y por el otro Tenemos el otro Polar Que no tiene Está tomando desde el óptico Desde la munita ¿Sí? Vamos a tomar A los 2 kilómetros A los 5 A los 8 Y a los 10 ¿Vale? Y después les comento A ver que resultados dio Bueno acá ya estamos cerca del kilómetro Al principio Variaba mucho ¿Sí? O sea Cuando empezamos con la banda Nos variaba Y ahora que ya estamos cerca del kilómetro Acá les mostramos Con el Con el Polar En el negro Recuerden que es donde tenemos la banda La 142 143 Vamos a hacer lo mismo del otro lado Estamos igual prácticamente Si no hay grandes diferencias Así que bueno Viene dándose que Después igual voy a poner la gráfica de todo ¿Eh? Ahí está Estamos justo en un kilómetro 147 Y el otro 148 Ahí bajo En el mapa automático Sí, ahí está 148 ¿Ven? Bueno, acá ven Vamos a prender el backlight Para que lo vean bien Ahí está Vamos a un kilómetro 92 93 145 Con el Polar que tiene la banda Y del otro lado Vamos a prender Y estamos prácticamente igual 144 ¿Sí? Estamos probando Digamos En frecuencias Bajas No habría que probar también Otro día lo vamos a hacer en velocidad A ver que les parece Ya estamos ahí Como les había dicho En el kilómetro 2 ¿Sí? Ahí está Ahí está 145 Y 146 Vamos a prender ahí Y 145 ¿Ven? Ahora después probamos en el 5 En el 8 Y en el 10 Bueno, ahí más o menos vamos 3 kilómetros y medio Y no No encuentro Diferencias significativas ¿Sí? O sea, entre el que tiene banda Que es este 149 ¿Sí? Ahí prendemos Para que vean en detalle 149 3 kilómetros y 60 Y el óptico Estamos en Sí, lo mismo 152 149 Sí, estamos prácticamente igual Estamos tomando con El mismo modelo Bueno, ahí vamos 4,77 ¿Sí? 4,78 Vamos a esperar Porque acá se cumple El lap 5 El lap automático ¿Sí? Así les muestro en detalle El lap 5 Ya vamos ahí 140 pulsaciones A un ritmo muy lento ¿Sí? Vamos a subir un poquito Así Llegamos a 5 Y les muestro los dos Lap automáticos De uno y del otro Ahí tenemos el lap automático De ese En 151 Y este con la diferencia A propósito Ahí lo van a ver Ahí está 151 también Así que vamos 5 kilómetros Y prácticamente Los promedios Son iguales Después lo vamos a ver En detalle Bueno, otra cosa Que vamos a probar Va a ser Como estamos Con dos Polar Al mismo tiempo Y a la misma hora A ver si podemos Sincronizar Las mismas O sea La misma actividad Con los dos relojes En Polar Flow ¿Sí? Eso lo voy a probar hoy Y después les cuento ¿Ve? Vamos a ver Si sale Bueno, ahí vamos 7.91 Vamos a probar A kilómetro 8 Sigue el lap automático ¿Sí? Como hicimos antes Vamos a ver Bueno, ahí no creo Se vea mucho Después vamos a levantar Lo que se vea ¿No? 7.97 Vamos a ver La frecuencia En ambos casos El blanco Es el que no tiene La banda 99 Ahí está 152 Y el otro Estamos en A ver En 152 También Así que Puedo decirles Por lo menos Con el Con el M430 Que Que prácticamente Da lo mismo Vamos a ver La comparativa Con Con las fichas Pero creería que Va La prueba supera Bueno, gracias por seguirme ¿Sí? Espero que les haya gustado el video Como siempre Les dejo las redes sociales Acá les pongo El Instagram Sacarias Universo Gym La fanpage Se las dejo acá ¿Sí? Con más de 19.600 fans Universo Gym Argentina Y bueno Y el El Skype Universo Gym Punto Argentina Y el WhatsApp 24 horas Acá Es 116 286 9034 Sí Después los resultados Se los voy a dejar ahora A continuación ¿Sí? Ya estamos terminando El app automático El 9 Y el 10 Nos va a dar La luz Para que se vea ¿Sí? Así que lo van a ver al final ¿Sí? Bueno Bueno acá les voy a mostrar En el día de hoy La prueba que hicimos Acá está el polar Que de 1 hora a 3 El negro Que tenía la banda ¿Sí? Si ustedes recuerdan bien Acá tenemos 146 pulsaciones Promedio ¿Sí? Y Vamos a ver El que no tenía la banda Tenemos Unas 145 Promedio ¿Sí? Después Con respecto a la máxima Y a la mínima Tenemos 163 La máxima En el que tenía El que no tenía banda Y el que tenía 155 ¿Sí? Y en la mínima 59 Y 69 Pero lo que más me importa Es el promedio ¿Sí? Si ustedes ven acá No hubo Entrenamos 10 kilómetros 10 Y no hubo Una pulsación de diferencia Estamos hablando Así que Llegamos a la conclusión Está bien que estamos hablando De un polar óptico De Primera calidad ¿No? Acá bueno Pueden ver toda la frecuencia Durante todo el transcurso De los 10 kilómetros Así que bueno Por suerte Pudimos darnos cuenta Nos preguntaba El otro día Un cliente Y bueno Decidimos Hacer la prueba Para que ustedes lo vean Después por ejemplo Acá Ya que estoy Les muestro un poquito La plataforma de Polar Flow Ahí está Correr Viernes El día El polar utilizado La distancia Acá está el mapita ¿Sí? Acá podemos ver Como una especie De Relief También ¿Sí? Donde se ve Por donde corrimos Todo polar Hace como una especie De video Con Utilizando también Google Maps ¿Sí? Así que bueno Ahí también les muestro Para que lo vean Y bueno Espero que les Que les haya gustado El video de hoy O sea Llegó un poquito De trabajo Congeniar todo Los dos polar La banda Y todo Pero bueno Creo que Que valió la pena Así que Me gustaría Que nos comenten Si les gustó El video Acá bueno Pueden ver Justamente Todo el trabajo Que hicimos El día de hoy Karim Que bueno Fue de noche Esto es Google Maps ¿No? Después también Bueno Ustedes lo vieron Ahí también Con la GoPro Todo el tema Del trabajo Y el paso a paso Y los kilómetros En el 1 En el 2 En el 5 En el 8 ¿Eh? Así que bueno Acá Les muestra El porcentaje De frecuencia Cardíaca Si Nos muestra Todo el mapita Por donde fuimos El tema De la altimetría También Si Lo pueden ver acá Así que bueno Creería Haberles contado Todo Y Es un video Bastante Cortito Creería Por toda la información Que Conlleva Bueno Espero que les haya gustado Y los espero a todos Gracias Adiós